Bueno, pues el Girona, interesado en Norrie Oskarsson, 19 años, islandés, delante del centro, sustituto de Dovich, probablemente. Un 86 de altura, ya hicieron una oferta superior a los 10 millones, se consideró insuficiente. Un jugador bastante parecido a Dovich, Luciano Rodríguez se cayó al final de la operación, que subí en vida hablando sobre él. Al final se acabó yendo la operación, así que es verdad que me llama la atención que quieran a este jugador si ya ficharon a Abel Ruiz, pero bueno. Un jugador que jugó 41 partidos, 15 goles, 8 asistencias, un jugador que por estadísticas y por estatura parece ser bastante similar a Dovich, pero bueno, una apuesta un poco bajo mi punto de vista, bastante arriesgada, pero bueno, también pareció arriesgada en su momento Dovich, y al final mira cómo salió, que pueden pagar el Atlético de Madrid 40 millones por él. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!